Me encuentro acá en Colombia 4.0, en la zona Kids, haciendo un taller con los chicos que se llama Sketch Out. La idea es que nosotros nos salen palabras al azar y tenemos que dibujar la cosa loca que salga. En este momento estamos dibujando un celular capaz mintiendo y cada chico tiene que sacar de su cabeza, de su creatividad, para hacer el sketch. En este taller estamos incentivando a los muchachos a que utilicen bien la tecnología que tienen a la mano. Hoy día todos tienen tablets y celulares todo el tiempo, pero la idea es que hagan cosas productivas con ellos, no solo estar en redes sociales todo el tiempo. Entonces, aprovechando las nuevas tecnologías, una aplicación que se llama Sketchbook, estamos haciendo que los chicos aprendan a dibujar. Eso, además de enseñarlos a usar las tablets bien, nos enseña a utilizarlas de manera productiva. Están explotando su creatividad, siguen siendo niños dibujando y rayando, pero pues no las paredes de su casa, sino en una tablet. Me encanta que haya una zona diseñada exclusivamente para niños en Colombia 4.0, porque hay un problema global y hay una falta de talento que sepa programar. Así que si entre más temprano empezamos a enseñar a programar a los niños, vamos a resolver más rápido ese problema. Arukai es una compañía que nació en el Laboratorio de Innovación de la Universidad de Harvard. Llevamos en Colombia 4 años y nuestra misión es enseñarle a programar a niños y adultos. DJ Bot es una alianza que Arukai hizo con IBM para enseñarle a los niños inteligencia artificial. Básicamente, el DJ Bot es un robot que conecta la nube de Watson de IBM, que es su plataforma de inteligencia artificial, y le enseña a los niños básicamente tres servicios. Texto a lenguaje, o sea, que el robot hable. Le enseña a ver, o sea, visual recognition. Y le enseña language translator, o sea, le enseña a hablar diferentes idiomas o cualquier tipo de script que uno le da al robot. Me parece espectacular que funcionen espacios como la Zona Kids en Colombia 4.0, porque los niños son la siguiente generación de Colombia 4.0, porque son los que utilizan la tecnología que hoy estamos desarrollando. Entonces, lo mejor que podemos hacer es enseñarlos a hacerlo bien. Gracias, Mintic, por tener una zona exclusiva para niños en Colombia 4.0, la Zona Kids. Ustedes son un aliado impresionante, increíble, necesario, en este trabajo que está haciendo Arukai IBM, de enseñarle a los niños a programar. 최대 18 ministerio de la Universidad de Buenos Aires Sunday à Madrid. ¡Aberta la Zona Kids! ¡Aberta la Zona Kids! Gracias por ver el video.